Vámonos agarramos a la marquita, damas y caballeros, vamos a bailar el tema que nos dice mi compadre Pancho esta noche Mi compadre Pancho, mi compadre Pancho, mi compadre Pancho Si vamos al centro, Ángela en la nena se queda muy atrás, vámonos a bailarse, váyanla en la nena, todas las chamacas le empiezan a gritar Mi compadre Pancho, oye mira Pancho, con esa panzota empieza a rebajar Los Chupetones, los más cruzados Es el grupo Los Chupetones, el señor Jorge Tosgui Vámonos a bailarse, a la dinastía Pérez, esa noche Si vamos al aire, yo le digo Pancho, ya vamos a bailar Oye mira Pancho, con aquella panza te puedes acopiar Allá en la alameda, todas las chamacas le empiezan a gritar Oye mira Pancho, con esa panzota empieza a rebajar Báilene, báilene Báilene Como le gusta ese tema verdad Si no bailas nada Esa linda pancha Si se puede no Dame otro cachito para la señora Rosa esta noche A la señora Rosa Y su señor esposo Como le gusta ese tema Como le gusta ese tema Si no puedes hacer nada Oye mira pancha Ya voy a bailar Porque la panzota Tiene que rebajar Oye mira pancha Si no bailas mas Esa linda pancha Se se puede nocar Y como dices Algotín se va Algotín se va A la señora Rosa Y su señor esposo Antonio Que como le gusta el tema De mi compadre pancha En esa noche La legendario Bueno pues vamos a presentarles este tema Que nos va a hacer Se llama se titula Mi compadre pancho Hablando del grupo Los chupetones El señor jorkitoski El señor jorkitoski Esta noche Asi que vamos a enviarles este tema Que nos dice Vamos agarrando parejita Vamos a bailar El tema que nos dice Vengamos Otra vez Vamonos agarrando parejita Damas y caballeros Vamos a bailar El tema que nos dice Mi compadre pancha Esa noche Venga el sabor 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 Esta noche para las señoras cocineras Bailando y gozando esa noche Mi compadre pancha Mi compadre pancho ¡Gracias!